Buenos días, les habla Ezequiel Abuel, bueno, la verdad que muy contento de estar acá en en Blue Studio, en el estudio de mi amigo Cristian Ramírez quien crea la música de Megaya hace un tiempo ya estamos acá con el Pela también que grabó maestro la guitarra hace un ratito nomás y hoy pudimos grabar dos temas uno que es de diversión, donde todo el mundo lo va a conocer, lo va a cantar se van a divertir y por otro lado un tema de los jarkas que la verdad que para mí es una gran dieta también la idea fue de Cristian y la verdad que me gustaría que lo escuches un poquitito y si te gusta, te prepares para lo que va a venir porque este año 2017 Megaya va a pegar muy pero muy fuerte no solamente en Argentina, sino que también en Paraguay, en Chile, en Bolivia y en Perú y escuchá, escuchá esto, esto me va a ser y no se vea lo que va a dar y no se vea lo que va a dar y no se vea lo que va a dar y no se vea lo que va a dar y no se vea lo que va a dar y no se vea lo que va a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!